Hola a todos, voy de camino al taller para mostraros esta Ducati Scrambler para un cliente francés. Ya veis que se trata de una moto moderna, brilla por todos lados y bueno, ¿qué hemos hecho? Pues varios retoques, por ejemplo en el faro, el cupolino, una pequeña cúpula delantera artesanal en chapa. Ya veis que le acompañan unos intermitentes laterales de la marca Rizoma, pequeños, homologados. Aquí no sé si se llega a apreciar, se ve un poco amarillento, la bombilla, un toque clásico y más o menos a juego con las llantas doradas. Seguimos con los puños Bitwell en color marrón, se irán oscureciendo con el uso y hará un juego mejor con el asiento ya existente. Este es el tapizado original que se queda tal cual y los puños recién colocados que están impecables de nuevo, los retrovisores laterales. Ya veis como son regulables también aquí arriba. El velocímetro está reubicado, más próximo, más integrado entre la tija. La llave del contacto, esto se mantiene original, el cláusor. Aquí el puño acelerador. Un puño, si os fijáis, sin falda. Sin falda me refiero que también hay puños que luego se elevan aquí con una goma lateral, pero se suele quedar como atascada con el mando. Entonces siempre los recomendamos o los solemos recomendar sin falda para que no se queden trabados ni atasquen de ninguna manera. Por lo demás la moto está original en cuanto a las piñas. El velocímetro es el suyo. El depósito original total, y lo hemos tocado. Muy bonito. Si os fijáis tiene una especie de fileteado, pero es un fileteado de efecto visual, ya que es una tapa solapada al depósito. Este es un modelo Ducati Scrambler Cafe Racer. Y que no os líe esto de Scrambler, ya que Scrambler, aunque sea, hago zoom, la XT600 que tenemos ahí al fondo, esto es un estilo Scrambler. Pero en este modelo lo han denominado Scrambler pese a ser del estilo Cafe Racer, digamos que es el nombre de la moto. Todas las Ducatis son Scrambler y existen Ducatis Scrambler Cafe Racer, Drat, y Scrambler Scrambler. Así que, por lo demás, sigo grabando. Ya veis el motor de 800 centímetros cúbicos, 803, si no me equivoco, un amortiguador trasero lateral, el asiento muy chulo original, se ha conservado, ha hecho bien el propietario, y con una carcasa para cubrir el colín. Seguimos por la parte trasera para ver algunos retoques más. La moto es francesa, y bueno, intermitentes laterales de la marca Rizoma, al igual que los delanteros. Cumplen con los grados de visibilidad, de visión. Seguimos por este lado. El escape cambiado, es un escape universal, adaptado para este modelo. Aquí lo hemos empalmado, como veis. Y suena muy muy ronco, muy bien, además tiene un Debe Killer extraíble. La verdad que es un lujo trabajar sobre motos modernas, porque únicamente precisan de retoques estéticos y ninguna puesta a punto. Pero bueno, las motos antiguas, por supuesto, que también tienen su aquel, y nos gusta trabajarlas, sin duda. Estamos especializados en modelos años 70-80, sobre todo japoneses, si bien también tenemos italianos, marcas alemanas, BMW, aquí Kawasaki, y otra motobuchi bastante especial que tenemos por ahí en vídeo, la cuota. Os recomiendo verlo. Bueno, siguiendo con esta, ¿qué más hemos hecho? Pues un protector de escape, algo artesanal, que se note que lo hemos hecho en taller. Si os fijáis, está hecho en chapa en rejilla y con un protector lateral, para que no corte de ninguna manera. Y está, bueno, lo hemos golpeado para que quede todo acorde y bien presentado. También está lacado, para evitar oxidación. Una opción era pintarlo en negro, para que quedase bien integrado, pero bueno, al cliente le ha gustado la idea de dejarlo tipo trabajado y en este aspecto. Además, hace buen juego con el escape, si os fijáis. Por lo demás, quedaría arrancarla para que la escuchéis. También hicimos un vídeo... Ah, bueno, se me olvidaba, las tapas laterales. Entonces, solemos hacer tapas laterales en nuestras motos cuando no se vacían, cuando no hacemos el vacío de abajo asiento, hacemos tapas laterales de este estilo. Y siempre recomendamos hacer algún aspecto de ligereza, en este caso hacemos agujeros, podría haberse hecho otra fila incluso, así igual desparejados, un, dos, tres. Tipo triangular al final, o mismamente franjas, una, dos. Pero bueno, en este caso el cliente lo quiso así, y así se hizo. Le damos al contacto. Veréis ahora también la guandilla amarilla, como actúa. Tenemos aquí el botón de arranque, moto moderna, pulsamos el botoncillo. Delicomotor Ducati en V. ¿Veis que tiene un tono más amarillento también? Y además como tiene el final. Las filñas más direcciones vamos a tomar un poquito... Casi en V. ¿Veis que tiene aguasada? No se hagan�lo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si os fijáis es una cafe racer total, línea paralela al suelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! lo paramos ya que nos vamos a asfixiar ya del humo y bueno como os comentaba es una café racer total porque tiene todo esto paralelo al suelo es una línea continua entre asiento y depósito si os fijáis paralelo total a las líneas al suelo el escape ya veis que incluso echaba alguna llamita el basculante ya veis que es deportivo bien robusto mono amortiguador lateral tipo deportivo venía ya estructuralmente así con el soporte lateral para el porta matrículas todo esto es de la casa la verdad que es una moto que tiene buenos detalles bien cuidados ya de origen así que con unos retoquillos ha bastado para dejarla ya diferente al resto y en nuestra opinión pues bueno ha ganado en estética con un motor de 800 bicilíndrico en uve característico de los motobús de las ducati ya lo veis pues tiene fuerza más que suficiente para ciudad de sobra para escapadas pues perfecta también muestro también el depósito así está abrimos ningún óxido lo que os decía da gusto trabajar sobre motos modernas que funcionan arrancan al al toque no tienen un grifo de reserva ni nada sino todo testigos tecnología pura así que nos despedimos y esperemos que os haya gustado por cierto os habéis fijado también como se notaba la bombillita amarilla y además con todo el led de alrededor del faro son detalles muy cuidados desde luego así que buena moto la ducati y buena customización para el cliente un saludo